Una buena ortografía es una habilidad fundamental para cualquier persona, ya sea en el ámbito académico, profesional o personal. Sin embargo, a veces puede ser difícil mantener una buena ortografía y evitar errores comunes y más mientras tomamos notas rápidamente. Afortunadamente existen herramientas técnicas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra ortografía. En este video vamos a hablar sobre el uso del corrector ortográfico. Obsidian cuenta con un corrector ortográfico por defecto. Este corrector que maneja viene dentro del mismo core. Es por ello que vamos a ver en esta oportunidad dirigiéndonos al editor. Y dentro del editor en la parte inferior contamos con el spill check. Que si lo marcas podrás seleccionar el idioma el cual deseas hacer el chequeo de ortografía o la validación. Puedes tener más de un idioma configurado sin ningún inconveniente. Una vez que lo tengas cargado verás que la misma herramienta comienza a identificarte algunas mejoras. Es bastante acertado, pero adicional a ello solo verifica la ortografía. No va a identificar por ejemplo la parte de la semántica. Y si en algún caso no existe el término o la palabra, no vamos a poder identificar. Si existe alguna palabra que deseamos agregar, tenemos que hacer clic derecho y add to dictionary. O adicional, agregarlo al diccionario. Language tool es un sitio web que nos ayuda a que nosotros podamos insertar nuestro texto. Y a partir de ello nos ayuda con esta detección e identificación ortográfica. Cuenta con diferentes planes individuales para equipos. Según tú puedes utilizarlo. Subsidian Language Tool Plugin. El autor lo vas a tener en la descripción que es Clemens. Puedes comprar un café para apoyar a este mismo proyecto. Y como Language Tool utiliza un servidor externo. Y no quisieras que tu información sea compartida. Puedes hacer uso de un contenedor de docker. Esto ya es para usuarios avanzados que deseen contar con una instancia propia del servicio para trabajar. Toda esta información te la dejo en la descripción. Para instalar el plugin nos dirigimos a nuestros Community Plugins. Clic en Browse y buscamos Language Tool Integration. Damos al botón de Install. Y luego nos dirigimos a las opciones. Aquí tenemos la opción de usar el estándar, el pro o una instancia local. Según si estás haciendo el pago puedes verificarlo y activar según la necesidad. También el idioma, puedes identificar que idioma vas a querer. Y las variables o las posibles variaciones que llegues a tener en un idioma. Una vez que ya lo tengas listo e instalado el plugin. Lo que hay que hacer es presionar Control P. Y luego escribimos Language Tool Interaction. Y al hacer en Check Text, que es la primera selección. Verás que tenemos la opción del corrector ortográfico. Y con esto podríamos empezar y hacer la corrección del documento. La diferencia es que acá nos ayuda con signos gramaticales. Y siendo un poco más minucioso que la anterior versión que estábamos mencionando previamente. Esto te ayuda a que tu trabajo dentro de Obsidian sea más ameno. Y puedas tener un documento formal. Evitando contar con errores de ortográfico. Y mientras más rápido tomamos notas. Llegamos a tener muchas veces múltiples errores. Si te ha gustado este video dale un me gusta, compártelo. Y si tienes alguna pregunta háznoslo saber en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.